qué onda comienzo de que mucho comencé pero que estén súper bien el día de hoy voy a enseñar a cómo podemos ganar los códigos de free fire pony malta en el caso tengo dos códigos como lo están mostrando como lo muestro ahora mismo uno que vamos a cañar hoy y el otro es para que ustedes lo tengan durante el vídeo estaré mostrando el código así que estén pendiente vamos allá y qué onda comunidad de xm 8 comienza pero que estén súper bien primero que todo feliz año nuevo para todos ya me encuentro bien estoy aquí otra vez reponiendo los vídeos como siempre le pido mi disculpa por la inactividad que tuve pero tenía un problemita volvemos con el tema de pony malta código ya por fin en mi ciudad ha llegado estos estas pony maltas y ya he podido tener muchísimos códigos en este caso voy a regalar uno durante el vídeo para que esté pendiente estas recompensas van hasta el 31 de enero así que muy pendiente para que ya puedan cañar sus códigos ya que el 31 de enero se acaba la promoción en este caso vamos a mostrarle cómo podemos cambiar esos códigos de pony malta vale primero que todo ya yo le he comentado en el vídeo pasado es crear una cuenta y una cuenta única de personal en este caso vamos a darle pues aquí donde dice gamer y vamos donde dice crear cuenta en este caso para iniciar sesión crear cuenta y pues aquí no va a pedir los datos pues nombre apellido correo electrónico fecha de nacimiento teléfono en la ciudad y una contraseña vale en colombia está disponible en creo que en latinoamérica en casi toda latinoamérica está disponible evento así que hay que aprovecharlo así que estos son los datos pues que prácticamente la página te pide aquí es muy importante que usted donde dice qué contenido te gusta más ustedes pongan gamer para que le aparezca la opción de cañar códigos de free fire así que así le hace un registro exitoso durante la página de pony malta entramos en cómo cañar códigos es decir cómo caña los códigos de free fire en pony malta muy fácil lo primero que tenemos que hacer es entrar a las tres rayitas que ven en la esquina de la derecha y ahí le aparece cañar en este caso te aparece un apartado así en donde vamos a redimir el código que nos aparece en las etiquetas que al principio del vídeo te mostré eso tú lo arranca y pues en la parte de atrás ahí está el código en este caso voy a poner el código que me salió en la etiqueta para poder pues obtener otro código que es el que vamos a cañar en este en red works y en la página oficial de free fire para que no haya ningún problema y para que ustedes vean que esto sí es cierto para esto vamos a escribir el código en este caso es mi código que tengo aquí en la etiqueta en una de las etiquetas que le mostré al principio del vídeo me queda una que es el código que se lo voy a regalar a usted durante el vídeo así que esté muy pendiente vale aquí voy a escribir el código que me aparece en pony malta aquí se está procesando todo verificando el código y listo código aprobado no dura nada que 30 segundos creo y aquí me da otro código este código lo debo de copiar vale porque este es el código oficial que debo de cambiar en la página reward de free fire aquí lo copiamos para que ustedes vean y le damos en redimir tu código aquí nos manda arriba vale aquí nos manda al sitio oficial donde se escanean los códigos en free fire entonces lo primero que tenemos que hacer es iniciar sesión con nuestra cuenta de de free vale en donde ustedes quieren redimir el código en este caso en la mía facebook y pues ahí se está cargando pues la página para poder entrar a mi cuenta bueno mi gente ya entró free fire ya entró a mi cuenta ya están viendo que ya se vinculó la cuenta mi oficial de free y vamos a pues obviamente a cañar el código breve antes de continuar quería decirle que pues mi disculpa ahí por la inactividad que tuvo en el canal pero bueno aquí estamos pegando ya el código y pues vean exitosamente se ha canjeado y pise con la surension o tener pony malta todo eso buen modo free bueno esto es significa que se cambio exitosamente me estaría llegando en 24 horas algo que no es cierto ya que los premios llegan enseguida ya que he cañado algunos códigos en este caso vamos a ir vamos a ir enseguida el juego para ver qué premio nos llegó y que ustedes conozcan así que mis crayons encontramos aquí en lo que es el videojuego vamos a entrar a lo que es el apartado de correo para que ustedes conozcan qué premio me llegaron en cajitas que me llegó y pues para esto vamos a irnos aquí al correo normal como todo no llegan las recompensas y aquí dice pony malta web en modo free recargaste tu cuenta con la energía de pony malta free fire web en modo y ganante de jugar bueno esto es un anuncio de pony malta la colaboración que tuvo y bueno vamos a obtener lo que es la cajita que no ha dado pony malta en este caso vamos a tener y vamos a conocer qué trae dentro de esta cajita para ver qué premios ustedes sepan vale y los inventarios vamos a ver aquí en cada de bortín bueno que también lo que nos trae es un cubo un pergamino una piedra toque en fragmento una mochila súper buena para caída cajitas y muchísimos premios que la verdad es un poco de están buenos premios pero esa mochila está épica este pergamino la piedra y el cubo vamos a obtener a ver que me sale mezcla y pues nada pura caca me salió tokens o bueno no sé qué es eso si es un token de d de lo que sale a son mierditas ahí que no salió pero bueno a veces se gana a veces se pierde bueno mi gente entonces creo que que es obvio todo lo que hemos hecho de cómo canjear los códigos así que me será voy a aparecer va a aparecer ahora mismo el código que le prometí en el vídeo este es el código para que te lo canje es un código de poni malta así mi clase me cuidan los quiero mucho hasta luego y ya estamos activos nuevamente